¿Cómo buscar cursos adentro de la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades? Estudiante humanista, bienvenido a la segunda parte del video tutorial de cómo buscar cursos adentro de la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. Para iniciar este breve proceso, necesitas saber el código del curso, nombre del curso, el ciclo al que este pertenece y el docente que lo impartirá. Si ya tienes esta información, podemos iniciar. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta adentro de la plataforma virtual. Una vez adentro, busca en el menú izquierdo la pestaña Inicio de Sitio, la que tiene una casita. Aparecerá esta página. Desplázate a la parte de abajo de la página y esta vez buscaremos por medio de categorías. Debes seleccionar el semestre en curso, primero o segundo semestre. En esta parte, selecciona la pestaña que corresponde. Por ejemplo, si eres de alguna sede departamental, escoge sedes departamentales y haz clic sobre la flecha azul. Después de esto, busca el departamento al que pertenece tu sede, nuevamente en la flecha azul. Y después de esto, selecciona tu sede. Puede que te aparezcan el listado de cursos o puede que te aparezca seleccionar el ciclo al que el curso pertenece. Cuando hagas clic en el ciclo, aparecerá el listado de cursos. Debes seleccionar el curso que corresponde en código, nombre del curso y docente que lo va a impartir. Ahora, si eres parte de un departamento de la facultad, selecciona la pestaña Departamentos y Escuelas. Nuevamente, en la flecha azul. Selecciona el departamento al que perteneces. Yo en este ejemplo seleccionaré Educación Virtual. En esta parte, en algunos departamentos, puede que te aparezca ya el listado de cursos. Y en algunos otros casos, puede que te aparezca la modalidad, la jornada o el ciclo. En este ejemplo, a mí me está apareciendo la modalidad, a lo que yo seleccionaré Be Learning. Después de esto, me está solicitando la jornada. Seguido de el ciclo al que pertenece el curso. Yo seleccionaré Tercer Ciclo. Una vez he seleccionado esto, aparecerá el listado de cursos. Tengo que seleccionar nuevamente el curso que corresponde con los datos. Una vez hayas localizado tu curso, haz clic sobre el curso. La plataforma solicitará, después de esto, que coloques una clave de matriculación. Esta contraseña te la debe proveer tu docente. Recuerda que cuando el docente te dé la contraseña, debes escribirla exactamente igual a como te la dio, pues de lo contrario no podrás ingresar. Cuando hayas escrito la contraseña, haz clic en Matricularme. Y automáticamente estarás adentro del curso que estabas buscando. Este proceso deberás efectuarlo una sola vez, pues al ingresar la clave de matriculación, el curso recordará que ya eres parte del mismo. Si regresas a Área Personal o si vuelves a ingresar a tu cuenta, te darás cuenta que en la parte donde dice Vista General del curso y los cursos en progreso, ya aparecerá el curso donde te matriculaste anteriormente. Y listo, ya eres parte de un nuevo curso en la modalidad virtual. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificación de los nuevos videos que subimos. Y no olvides leer la descripción de nuestros videos. Gracias.